La emocionante batalla de Mortal Kombat regresará en un momento. Hay quienes piensan que pueden andar impunemente por la vida y que la justicia es solo otro tipo de negocio. Pero las víctimas también tienen su último recurso. El número de un extraño. Que tiene su propio negocio llamado Vengeance Unlimited. Esta noche, en el Canal World. Se vende mascota muy particular de procedencia, dudos, excelentes modales. Esta condición no es negociable. Ah, y sabe hablar, no es una cotorra. Su pelambre es antialérgica, de poco apetito y puede comer cualquier cosita. Eso sí, lo entregamos con todo. Vacunas contra el estrés, aburrimiento y mal humor. Para mayor información, llamar a la familia Tanner. Esa familia se va a condenar. De lunes a viernes, por el Canal Warner. Su pasado lo persigue. El diablo también. A veces es difícil distinguir la línea que divide el bien y el mal. Un pacto con las fuerzas de la oscuridad será su única esperanza. Y un detective novato, su único apoyo es... Hoy a las 21 horas, en el Canal Warner. La mejor manera de ver la vida. Esta es la historia. Ponga la atención de cómo el príncipe del rap a Warner transformó. Transformó. Llegó con su ritmo contagioso y enseguida se hizo famoso. A toda la mujer se conquistó. Y con nosotros se quedó. A ciento travesuras se pasan de completo y a todo con lo que no se mueve el esqueleto. A partir de las 21 horas, podrás verlo sin demora. ¿Sabes que Full House es la mejor comedia familiar? No te lo creo. Sí, es la mejor comedia familiar. No soy un experto, pero... No te lo creo. Que sí, además es de lunes a viernes. No te lo creo. Bueno, entonces sintoniza el Canal Warner a las 18.30 y lo verás. No. ¿De verdad? No te lo creo. Claro que sí, porque... Tengo asiento de primera fila. Siempre lo tendrás con Full House. ¿Qué? De lunes a viernes a las 18.30, aquí en el Canal Warner. Estamos de vuelta con más de Mortal Kombat, aquí en el Canal Warner. La emocionante batalla de Mortal Kombat regresará en un momento. Y ahora disfruta de una excelente serie. No te pierdas Vengeance Unlimited. Luego Brimstone. Y más tarde llega lo mejor del séptimo arte. Todo esto aquí en... ¡Franco Warner, Seanan! 1757. Inglaterra y Francia se disputan un pedazo de tierra. En medio de este desierto en Java surge un grande el de su amor. Un amor invencible que ni siquiera una guerra podrá matar. Daniel J. Lewis es el último de los mohicanos. Es de lunes a las 21 horas, solo aquí en el Canal Warner. La mejor manera de ver la vida. Vicky es una chica un poco exagerada. Algo gritona. Y bastante caliente. Todd ama la naturaleza. Tiene unos padres un poco raros. Y es un ingenuo en pedacito. Luis es un casanova sin remedio. Malo con las palabras. De gran corazón. Jack es un adicto a los deportes de alto riesgo. Y está locamente enamorado de... Mi nombre es Susan Keen. Susan es elegante, bella. No tiene mucha suerte con los hombres. Tiene ciertas costumbres infantiles y habla varios idiomas. Piu, vino muy guadísimo. Todos ellos forman un equipo muy peculiar en Susan. Todos los martes a las 22 horas en el Canal Warner. Tengo el honor de presentar a una familia muy singular. Uno es Boy, el otro es Luke. El tío, Jesse y Daisy Luke. No nos podemos olvidar de este trío muy especial. Uno es el gordo Luke. Este odia a los Luke. El otro es el Sherry Roscoe. Que es más tonto que un tronco. Yo con esto ya culmino. Presentándoles a himnos. De lunes a viernes a las diez. A estos locos debes ver aquí en el Canal Warner. En el mundo de la moda todos tienen un secreto. A Verónica le encantan las muñecas y también los muñecos. Josh no siempre le explica la subcondición natural. Perry en el fondo es un lindo. Leo prefiere el fútbol a su noncia. Aleph es una adicta a la nicotina. A todos ellos los podrás encontrar en Verónica's Closet. Todos los martes a las 22.30 horas en el Canal Warner. Su nombre es Michael. Es el guía de Nikita y el jefe de las misiones antiterroristas. No le tiemblan las manos a la hora de matar a alguien. Y es capaz de hacer cualquier cosa para lograr su cometido. Él aparenta no tener sentimientos. Pero es imposible esconder su amor por Nikita. Lo puedes ver acompañando a La Fan Nikita. Todos los viernes a las 22 horas en el Canal Warner. Estamos de vuelta con más de Mortal Kombat aquí en el Canal Warner. La emocionante batalla de Mortal Kombat regresará en un momento. Su pasado lo persigue. El diablo también. A veces es difícil distinguir la línea que divide el tiempo y el mal. Un pacto con las fuerzas de la oscuridad será su única esperanza. Y un detective novato. Su único apoyo es... Brent Stoneheart. Hoy a las 21 horas en el Canal Warner. La mejor manera de ver la vida. ¿Qué les parece unas gemelas y un joven papá que a su vez es el profesor de la niñera? No. No comment. Solo puede ser Two of a Kind. ¡Oh, my God! La nueva serie del Canal Warner para toda la familia. Protagonizada por las mundialmente conocidas gemelas Hosen convertidas en adolescentes. Ah, y con los típicos problemas. Hey. Ah, ah, no way. Así que ven a pasarla bien y en familia con el Canal Warner y siempre tendrás las mejores series de la televisión. Porque somos como tú. Two of a Kind. La nueva serie del Canal Warner. Miércoles a las 22 en el Canal Warner. Ellos son Boy, no tú. Por tener un poco de acción son capaces de enfrentarse con mafiosos, explotar autos y jurnar a la policía del condado de Hazard. ¡Ja, ja, ja, ja! Buena maniobra. ¿No te parece, primo? A estos locos personajes y a su familia los podrás ver de lunes a viernes a las 10 horas, solo aquí en el Canal Warner. ¿Qué haces, tacita? Si te portás mal no comes jacomo. Y ahora, además, hay jacomo con tutti. Es decir, con salsa de queso o salsa rosa. Riquísimos, nutritivos, con tutti. Jacomo. Con todo lo que te gusta. Aparentemente, esta mujer lo tiene todo. Una profesión exitosa. Un cuerpo envidiable. Es una excelente ama de casa y tiene dos maridos estupendos. Tienes dos, esposo y... No parece, ¿verdad? Y no les cuento en los libros en que se mete. Dian Cannon es una divertida viga va en Heaven It All. Esta noche a las 22 horas en el Canal Warner. La peor manera de ver la vida. It's cool. Cool. Está buenísimo. Está bestial. ¡Está bestial! It's Warner. ¡Es Warner! Solo existe un culpable y está en esta casa. Tal vez sea el que tiene cara de niño. A lo mejor es el gordo que se hace pasar por santo. Quizá la hija quería llevarse los créditos. ¿Quién sabe si el mayordomo tiene algo que ver en el asunto? Probablemente sea él. El príncipe del rap descubre al culpable de tus risas. De lunes a viernes en el Canal Warner. La mejor manera de ver la vida. Estamos de vuelta con más de Mortal Kombat aquí en el Canal Warner. Segui. es amigos. A ver. A ver. A ver. A ver.